Música Estoy aquí con Sebastián Muriel, director general de Red.es, ingeniero y un hombre de ciencias, no cabe duda. Pau Job, ilustre blogger, ha montado un botapp y además tiene su propio blog, paujob.es y bueno, además está colaborando ahora con nosotros como blogger de unblogenred.es Bueno, pues el periodismo de toda la vida ha sido contar historias, contar historias con veracidad y ateniéndose a una serie de reglas profesionales y a un código deontológico. La red son nodos y nodos que quieren contar historias, como decías ahora. Y sí, al final el valor de la red es el valor que cada uno de esos nodos proporciona. Ciudadanos, empresas y administraciones interconectados e intercambiando información. El periodismo en red es el periodismo que se difunde a través de Internet y yo diría que ha experimentado una evolución hacia el periodismo participativo. Bueno, los blogs sirven yo creo que para conversar y entrar en un mundo que mucha gente desconoce y eso es muy importante porque a través de los blogs nos vamos a dar cuenta de que existe mucho valor dentro de Internet y que podemos compartir mucha información. Por tanto, no solamente informarse de algo, sino participar sobre todo. Yo creo que se amplían mucho las oportunidades y todo el mundo puede escribir, puede informarse y hay muchísima información, muy fácil también para nosotros a la hora de documentarnos. Yo creo que los adjetivos que le estamos poniendo en los últimos 15 años al periodismo, acerca de periodismo online, periodismo digital, ciberperiodismo, periodismo ciudadano, etc. En realidad dificultan bastante hacernos cargo del fenómeno que está realmente ocurriendo. Por ejemplo, nos resultaría bastante absurdo hablar de periodismo telefónico, a pesar de que el teléfono desde hace ya muchos años es un elemento esencial en el trabajo cotidiano de los periodistas de todo tipo de medios. El blog en sí, indudablemente, es una herramienta, pero como lo es, muchísimas otras cosas. Si nosotros hacemos solamente una cosa no vamos a conseguir mucho en el global. Lo importante es tener un espíritu realmente participativo, innovador y además del blog tener otra serie de herramientas y acciones. Por tanto, no solamente una herramienta, sino que tiene que ser parte de todo un conjunto de herramientas. Los blogs tienen las particularidades culturales en cuanto a conocimiento abierto, hablar en primera persona, de manera sencilla, conversar, bidireccionalidad, que la comunicación corporativa no suele tener, lo que no quiere decir que no pueda tenerlo, pero para esto la propia empresa tiene que dar un giro, ¿verdad?, hacia un modelo más abierto, más participativo, con menos control, más tendente a la red que a la jerarquía. Ese es el reto. Un blog en red.es es nuestro blog, es el blog de todos los profesionales que trabajamos aquí, todos los empleados, de todas las personas externas de otras compañías, de otras instituciones y queremos que sea eso, un sitio donde pongamos en común toda la información que manejamos, de los proyectos, de las iniciativas que llevamos a cabo y es mucho más que un blog corporativo, es un blog institucional, con lo cual pues tiene también unas peculiaridades y unas cautelas en cuanto a la reputación de todas las actuaciones que hacemos, pues que nos hace ser mucho más cuidadosos. Pero queremos que sea un canal de interacción, como decíamos hace un día. ¡Gracias!